¿Tienes hambre? No. De por allá hasta allá venimos. Luego tuvimos que tomar un camino hacia Rayón, que es el pueblo que se ve ahí abajo. Y esa calle principal... Es por donde va la carretera y ya después tienes que subir todo esto, todo esto. Y pues todavía nos falta más subida. Todo pasa. Luego va el hombro. Mal. Duele mucho, pero salgamos. Ojalá aguante los 20 que faltan. Llevamos 16, faltan como unos 20. Que vamos a llegar a una altura de 1450. Salimos de 750. Entonces si está algo pesado. Y pues ha estado nublado con neblina. Y ahora ya vamos entrando a lo que es la selva negra, la selva negra chapaneca. Famosa porque hay mucha neblina y como a las 4 o 5 de la tarde hay tanta neblina y el... Está tan cerrado el camino que está muy oscuro. Recomiendo no rodar a esas horas. Mejor rodar este... Muy temprano y al medio día. Vea. 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 Bajuaje ha estado costando trabajo. Ha estado costando para, pero ahí vamos. Un poco de descenso ahorita. Vean lo bonito que es. Hay sol pero... La neblina alcanza a cubrir parte de la montaña. Hace un rato les dije que iba a haber descenso, pero no. La había perdido, es una pequeña bajada. La relación con la que voy ahorita es 1, adelante y 5, atrás. Está pesado. Pero si se puede, bonito, ¿no? Por allá arriba vamos. Hasta allá va, Vivero. Está cansado, vean la neblina. Cada vez se cierra más. Ya tuve que cambiar la relación a unos 3, pero ahí vamos. Un poco de premio de lo que hemos estado subiendo. Va a ser este pequeño descenso. Hay que frenar con motor. Ahorita van a ver a lo lejos, a Vivero. El clima, la verdad, está bien rico. Muy fresco, con neblina. Y aire. ¿Ya lo vieron? Ya lo vieron. Ya lo vieron. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!